En un 11% cayeron las inscripciones para la prueba de transición que reemplazará la PSU. Se trata de la cifra más baja en 13 años. Según expertos, hubo menor interés entre alumnos de generaciones anteriores y de liceos técnicos, lo que se explicaría por la pandemia y la crisis económica. Para hablar del tema y otros de la contingencia, nos acompaña el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas. Subsecretario, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Subsecretario, cifras preocupantes, me imagino, esta caída, el menor, el número más bajo en 13 años. Hay diversas razones para que nos explique usted como autoridad estos números que insisto en el concepto. ¿Preocupan? Sí, a ver, pero es importante, Andrés, también poner las cosas en su debido contexto. ¿Cuál es el contexto que estamos viviendo actualmente? Evidentemente, el de una pandemia como pocas veces hayamos visto en nuestra historia. Y eso, por supuesto, ha tenido un impacto. Pero cuando uno separa las cifras, también puede darse cuenta de que el impacto es menos evidente de lo que parece. A ver, y lo explico de la siguiente manera. Hay un porcentaje de esa disminución que está relacionada con alumnos antiguos que se inscriben para rendir la prueba y poder postular este año, a pesar de haber egresado de cuarto medio en años anteriores. Ahí hay una disminución, pero la mayor disminución se da a nivel, como tú decías, de colegios vespertinos o colegios o liceos técnicos profesionales. Esos alumnos normalmente, cuando ingresan a la educación superior, lo hacen a un instituto profesional o a un centro de formación técnica, donde no se le pide una prueba como la prueba de transición. Por lo tanto, hay que llamar menos a la alerta respecto de esta disminución en el número inscrito. Por último, también es importante decir lo siguiente. El 55%, el 55% de los jóvenes que ingresan a la educación superior lo hace estudiando una carrera técnico o profesional en alguna de las instituciones que mencioné, centro de formación técnica o instituto profesional, donde no se le pide un puntaje en la prueba de transición o en la anterior PSU. Y por eso también es importante tener eso en consideración para efectos de analizar como un todo esta cifra que evidentemente nos preocupa. Queda súper claro, su secretario, el punto que usted recalca, la afectación en ese sentido. Pero la crisis económica también, me imagino la preocupación de muchos jóvenes que estén postergando su entrada a la universidad, a la educación superior, por motivos económicos, la tengan que postergar muchas veces porque tienen que trabajar en su casa, porque muchas veces el jefe de hogar, la jefa de hogar queda sin empleo. Y no queda otra que salir a buscar a la calle un trabajo, sobre todo también el segmento más joven que ha sido el más golpeado en cuanto a pérdidas de empleo. También hay muchas razones importantes económicas, ¿no? Sí, sin duda que algo de eso tiene que haber. No tenemos todavía la información exacta y va a requerir de tiempo para poder hacer un análisis en ese sentido. Pero ahí yo también quiero hacer el siguiente llamado, Andrés. Actualmente, el esfuerzo que hace el Ministerio de Educación, y más que el Ministerio, el Estado como un todo, para financiar el acceso y los estudios en la educación superior es enorme. Es enorme. Se dice de la siguiente manera, se resume así. Dos de cada tres jóvenes hoy día que están en la educación superior estudian gracias a una beca, gracias a la gratuidad o gracias a un crédito que finalmente representa un subsidio estatal. Y por lo tanto, el llamado que yo hago y que hacemos desde el Ministerio es que los jóvenes no pierdan de vista que hoy día, hoy por hoy, hay muchas instancias, muchas ayudas que permiten financiar, ya sea total o parcialmente, los estudios en la educación superior. Es cierto que hay una situación económica muy compleja, pero también es cierto que esas ayudas del Estado hoy día, por así decirlo, cobran más vigencia que nunca. Y por eso el llamado es a que los jóvenes también no dejen de perder de vista esa oportunidad. Próximamente, a partir de octubre, en una fecha que indicaremos prontamente, daremos a conocer los beneficios estudiantiles que se ofrecerán para el próximo año y abriremos la plataforma a través de la cual se pueden postular a estos beneficios, Andrés. Subsecretario, queda todavía harto para la prueba. Hace como más o menos un mes conversamos aquí mismo con la máxima representante del DEMRA, Leonor Varas, tratando de delinear un poquito los cambios que van a haber, no solamente en la prueba, que es otra prueba, eso es lo más importante, pero también las medidas sanitarias que se van a ir tomando. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación van a estar mirando, aunque es un proceso nada que ver, pero uno ve que hay mucha gente que está en un mismo lugar. ¿Se va a mirar, por ejemplo, lo que sucede en el plebiscito del 25 de octubre, en esa jornada, para delinear un poquito lo que pueda suceder, sobre todo en materia sanitaria, en la rendición de las pruebas los primeros días de enero? Sí, agradezco la pregunta, Andrés, porque es recurrente, digamos, y porque finalmente lo que nosotros queremos hacer es un llamado, digamos, a la tranquilidad en el sentido que estamos trabajando en diversos frentes para garantizar la seguridad del proceso, la seguridad sanitaria, evidentemente. Y aquí quiero mencionar que constituimos una mesa de trabajo donde está presente el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud, el DEMRE de la Universidad de Chile y, por cierto, el Ministerio de Educación. Y uno de los temas que precisamente afloró en una de las primeras sesiones es precisamente que la experiencia del plebiscito va a ser puesta a disposición de la mesa para ver de qué manera vamos a implementar o sacar lecciones de esa experiencia, la del plebiscito, para efectos de no tener problemas en la aplicación de la prueba el 4 y 5 de enero próximos. El trabajo que estamos desarrollando, en definitiva, dice relación con protocolos, con definición de protocolos que van a permitir garantizar en su correcta aplicación la seguridad de todos quienes participan de este proceso. Esos protocolos también, Andrés, hay que decirlo, van a ser actualizados permanentemente porque tampoco tenemos certeza, tampoco tenemos certeza respecto de cómo va a evolucionar la pandemia en los próximos meses. Todos avizoramos de que debiese continuar esta tendencia de creciente, pero evidentemente es algo que tiene que verse en el día a día. Pero con todo, con todo, hago un llamado a la tranquilidad, ya que estamos permanentemente monitoreando la situación y con el Ministerio de Salud vamos a construir los protocolos que sean necesarios para garantizar la seguridad de todos quienes estén involucrados en este proceso. O sea, obviamente, y usted lo remarca, todos los protocolos van cambiando de acuerdo a cómo se va moviendo también la misma enfermedad, la cantidad de afectados, pero también hay ciertos elementos que uno ve que se podrían sacar en limpio de los que ha anunciado en los últimos días, por ejemplo, Patricio Santamaría, máximo representante del CERVEL, que cada alumno lleve su lápiz, por ejemplo, que hayan más locales de rendición de la prueba. Son cosas como bien del DES de decisiones bien primarias que quizás van a ir sí o sí, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Estamos, de hecho, anticipando que vamos a requerir una mayor cantidad de locales precisamente para poder resguardar el distanciamiento físico que evidentemente tiene que estar presente en la aplicación de la prueba. También ver de qué manera podemos aminorar o minimizar las aglomeraciones que se produzcan al ingresar a los locales. Por cierto, también ver de qué manera poder tratar a aquellos estudiantes que eventualmente puedan presentar síntomas relacionados con el COVID. A esos estudiantes la idea es que evidentemente no puedan entrar a los locales, no puedan rendir al menos ese día la prueba. Todo ese tipo de cuestiones tendrá que estar considerado dentro de estos protocolos andreses. Subsecretario, hay ya algunas universidades que han anunciado el retorno a clases. Algunas ya regresaron a clases, por ejemplo, si no me equivoco, la Universidad de Los Andes regresaron con las clases físicamente. Parte de los alumnos, algunos de forma telemática. También la Católica anunció que para el mes de octubre, sobre todo los temas prácticos, más que las clases, más que las aulas, los temas prácticos, los campos clínicos, por ejemplo, en la carrera de medicina y así en cada carrera. ¿Cómo están evaluando, cómo están trabajando ustedes el retorno a clases en las universidades? Que es distinto a los colegios, sobre todo en términos de transporte. ¿Cuántos elementos que hay que ver? Exactamente. Y esto, bueno, tiene mucha implicancia con lo que estamos hablando porque también es importante reconocer que hay algún porcentaje de alumnos que este año no se matriculó en la educación superior. Hay que recordar que hubo una baja en la matrícula, una baja, digamos, que no veíamos hace décadas. Y que también se relaciona con el hecho de que algunos jóvenes quisieron postergar el inicio de su vida en la educación superior a vía de consideración de que no iban a tener actividades presenciales, no iban a tener clases presenciales. Entonces, el hecho de que ya estemos viendo un regreso a las actividades presenciales es esperanzador desde el punto de vista de que al menos estos alumnos van a poder retomar su estudio. Actualmente son 20 las instituciones que están haciendo distintas actividades de carácter presencial. Algunas más relacionadas con talleres de carácter práctico. Veíamos que en una universidad había un taller de arquitectura que había vuelto con todas las medidas de seguridad a desarrollar ciertas actividades. Otras universidades, como la que tú decías, estaban haciendo clases presenciales en ciertas carreras como ingeniería comercial. Y eso, evidentemente, lo estamos haciendo de forma coordinada con el Ministerio de Salud. Nosotros, de hecho, hicimos un documento, un protocolo, en el cual establecemos cuáles son las medidas que nosotros recomendamos a las instituciones tengan en consideración para el regreso a las actividades de carácter presencial. En este sentido, hay que recordar que las instituciones son autónomas y, por lo tanto, lo que nosotros hacemos como Ministerio, junto con el Ministerio de Salud, es elaborar este protocolo para que ellos puedan implementarlo en su regreso a las actividades presenciales. Con todo, el llamado que hacemos es que, en la medida que las condiciones sanitarias así lo permitan, ojalá más instituciones puedan volver a retomar las actividades presenciales. Especialmente, especialmente, Andrés, en aquellos jóvenes que están culminando sus estudios o en aquellos que están recién ingresando a la universidad y que nunca tuvieron oportunidad, por ejemplo, de conocer físicamente a sus compañeros. Así que esperamos que eso siga avanzando y haya más instituciones que se sumen a este retorno de actividades presenciales. Señor secretario, la pregunta uno como ciudadano cae de cajón. Yo sé que usted, su responsabilidad tiene que ver con la educación superior, pero vuelven las universidades o se arman protocolos y no pasa nada con los colegios. Uno dice, ¿por qué uno y el otro no? Efectivamente, Andrés, y la pregunta es muy válida. Nosotros, como... Y aquí me pongo, digamos, la camiseta del Ministerio de Educación. Evidentemente, estamos preocupados, preocupados de que ese retorno, en la medida que las condiciones, así lo permitan, las condiciones sanitarias, se pueda producir. Y tal como ha sido expresado, de una forma gradual, de una forma voluntaria, es demasiado, es demasiado lo que se pierde cuando no están las clases presenciales, digamos, activas en las comunidades escolares. Y también, desde ese punto de vista, lo que decimos es, claro, si a nivel de instituciones de educación superior se puede hacer, se está haciendo de manera gradual, con buenos resultados, con muy buenos resultados, de hecho, con muy buena recepción por parte de los estudiantes, de la misma forma, pensamos, se puede hacer también a nivel de colegio. Evidentemente, respetando las condiciones que se han dado a conocer, no imponiéndolo, pero evidentemente abriendo los espacios para que eso pueda ocurrir. Insisto en que la pérdida que estamos observando en términos de los aprendizajes de los jóvenes es demasiado importante como para ser soslayada simplemente porque alguien considere que no es conveniente volver a clases. Secretario, usted mencionaba aquí lo último, cerca de 20 planteles que, de alguna u otra forma, están volviendo, ustedes y algunos a clase, otros con talleres, de diferente forma. ¿Cuáles son los protocolos que se deben cumplir? Por ejemplo, me imagino que no en cualquier comuna, una comuna que esté en cuarentena, uno se imagina que no vuelven a clase. En el caso de los colegios, mínimo fase 3, y ahí el colegio puede pedir, obviamente, y si el ministerio ve si califica o no ciertos requisitos. ¿Cuál es el protocolo? Y más o menos, ¿qué universidades son las que están volviendo? Sí, a ver, en el caso de las instituciones de educación superior, ellas, a contar de la, de la, de la fase 2, del paso 2, ya pueden, pueden iniciar. Distinto de los colegios que es fase 3. Así es, así es. Pero, claro, también hay que considerar lo siguiente, Andrés. La institución puede ubicarse en una comuna que no está en cuarentena, y por lo tanto podría iniciar clases, pero si sus alumnos, por ejemplo, pertenecen a comunas que están en cuarentena, evidentemente se le hace difícil el retorno. Eso, de hecho, es lo que ha ocurrido con diversas instituciones que se encuentran en la región metropolitana, donde la sede en particular o el campus puede estar en una comuna que no está en cuarentena, pero muchos de sus alumnos sí lo están. Y eso es lo que, evidentemente, hay que tener en consideración. Pero en otras zonas del país, en la región de Aysén, en la región de la Alcanía, por ejemplo, incluso en Porvenir, donde hay un centro de formación técnica estatal, están dadas las condiciones para que se puedan hacer y se están haciendo actividades de carácter presencial. De la misma manera, en la entena, vamos a poder ver, y así esperamos que ocurra, más retorno de actividades presenciales a universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. No son solamente universidades las que están haciendo retorno. De hecho, las que primero partieron fueron institutos profesionales y centros de formación técnica Andrés. Subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, le agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Seis de la tarde con cuatro minutos.